Pueblo de Chone, ¿qué dicen ustedes? Invitamos a la doctora María Inés para que dé su discurso de orden por haber sido electa vicealcaldesa del Cantón Chone. Señor doctor Dayton Alcibar, alcalde del Cantón Chone. Compañeras y compañeros concejales, autoridades de nuestro Cantón, la provincia y el país, amigos y amigas, ciudadanía en general. Esta es una mañana de sorpresas, de responsabilidades grandes y no tengo más que palabras para agradecer. Créanme que aquí frente a ustedes tienen a una mujer que sólo tiene gratitud. Gratitud por la vida, la vida que Dios me ha dado, esa vida que es un obsequio de Él. Gratitud por el pueblo de Chone que acogió mi propuesta, que votó por este equipo. Gratitud por cada uno de ustedes que tienen grandes expectativas, anhelos y sueños. Gratitud por mis amigas y mis amigos de siempre. Por mis compañeros y mis compañeras. Por el hombre que forjó mi vida, mi padre. Por mis hijos, que son el motor que me invita a seguir cada día. Por mi esposo, ese compañero de lucha incondicional. Por usted, señor alcalde, que confió en mí para que lo acompañe primero como concejala y que hoy me está permitiendo esta gran responsabilidad de acompañarlo desde la vicealcaldía. Gratitud a ustedes, compañeras y compañeros concejales, que han creído en mí y que han extendido su voto. Gratitud a ustedes, quien han planteado también una alternativa democrática, porque eso es la democracia. Y la democracia es tolerancia, es respeto. Gracias, porque aún no haciéndolo, ustedes han confiado en esta propuesta. Y la invitación de gratitud que yo tengo para Conchone, para esta mi tierra, a aquella que le han cantado los poetas, a este chone siempre soñado, a este relicario perfumado de mujeres y de azares, a este chone que sonríe y que lucha, al chone que nunca muere, porque chone es eso, chone es ñeque, chone es música, chone es trabajo, chone es ese néctar, es esa querella, porque aquí el trabajo de sus hijos brilla más que las estrellas. A ustedes y amigos y amigas, señor alcalde, compañeros y compañeras concejales, pueblo de chone que se ha dado cita, pueblo de chone que está en un recóndito lugar, que no nos ve, que no nos escucha, pero que siente la necesidad de mejores días, por ese chone que salió a votar por nosotros, por el chone que votó por otros. Hoy les invito a todos y a todas a unirnos para trabajar por las propuestas nuestras y por las propuestas de los que no llegaron, pero que eso le va a hacer bien a chone, chone ya no necesita peleas, no necesita enfrentamiento, necesitamos unirnos, porque Dios nos hizo con el mismo color de sangre. A todos nos dio un corazón que late, a todos nos dio la oportunidad de vivir y de soñar. A ustedes, amigas y amigos, les invito a apoyar el trabajo y la gestión de esta nueva administración municipal. Aquí yo no voy a esperar que ustedes vengan a trabajar conmigo, yo me voy a unir a ustedes para trabajar junto a ustedes, por chone, por nuestra familia, por la gente que estuvo con nosotros y por aquellos que piensan diferente. Señor alcalde, aquí usted va a tener una mujer, una vicealcaldesa, incondicional en el trabajo. Aquí va a encontrar una mujer que no come el pan de la pereza, que no practica el odio ni la revancha. Usted va a tener una mujer trabajadora, una mujer que va a estar dispuesta en todo momento a entregar sus mejores esfuerzos, la mejor parte de su vida junto a su familia, por edificar y sacar adelante a chone. Porque aquí he aprendido a luchar, aquí he obtenido lo más grande que Dios me ha dado, que ha sido mi familia. Aquí he luchado cada día y aquí está mi familia y mis compañeros y mis compañeras y la gente que me conoce. sé, 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 leal y que sepa, chone, que sepan cada uno de ustedes que en chone habrá un solo alcalde, ese será el doctor Dayton Alcibar. Y a todos los que se van a unir al equipo de trabajo, tenemos que estar conscientes que esta es una oportunidad histórica, histórica para trabajar, histórica para unirnos y solucionar los problemas que tiene nuestro cantón. La oportunidad de tener un puesto en este gobierno municipal será una oportunidad de desafío. Aquí no va a haber revancha ni odio, pero sí garantizamos trabajo de tal manera que el que trabaja, pero trabaja honradamente, tiene garantizada su estabilidad. Porque no le podemos dar a chone malos ejemplos. El gobierno autónomo descentralizado no es una casa ni una propiedad privada de nadie. Y nosotros estamos llamados a corresponder el clamor ciudadano. Y eso es lo que haremos. Ese sueño del doctor Dayton Alcibar, ese médico humanista y solidario, lo practicaremos. Señor alcalde, exíjanos trabajo, exíjanos cumplimiento, porque ese es el mandato del pueblo. Y estaremos junto a usted. Yo estoy segura que en cada uno de mis compañeros y compañeras concejalas hay la expectativa y el sueño de trabajo, de transparencia, de honradez. Porque no le podemos quitar a la tierra que nos da el pan de cada día su sueño ni su esperanza. Eso ya no es admitido. Y tengan también ustedes la certeza que esta mujer que honra el hecho de ser mujer. Porque la mujer es el principio de la vida y de la existencia misma. Escogida por el cielo para guiar y luchar por el mundo. Porque la mujer es el ser casi perfecto de la tierra. Ya que para crearla Dios puso toda su sabiduría y la colocó junto al hombre para que surja y se luche por la vida. A ustedes, amigos y amigas, no hay pero, señor alcalde y compañeros, concejales y concejalas, no hay pero para no trabajar. No hay pretexto para no luchar por Chone. No hay ningún pretexto. Y mi palabra sigue en pie. Esa palabra que la he predicado y la he practicado durante los años de mi vida y en mi desempeño docente y familiar. No podríamos mirar a nuestros hijos, a la gente que nos mira, a los vecinos, a la madre que lucha para parar la olla, al campesino que deja su sudor en la tierra para ganarse un pequeño sueldo y poder llevar el pan a su casa. Por la artesana y el artesano. Por la mujer la bandera, por la que cocina y no tiene un sueldo. Por aquella que nos atrevemos a decir no trabaja y lo hace todo en la casa. Por esa mujer economista porque sabe de las finanzas de su hogar. Por esa mujer arquitecta que día a día edifica su familia. por esa mujer que sueña cuando aún no tiene nada en su casa ni muchas veces con qué alimentar a sus hijos. Por esa mujer que sabe salir adelante, que avanza. Por esa mujer que corresponde a los sueños de cada día. Por esa mujer que respeta, por esa mujer que tolera, pero por esa mujer que trabaja. Quiero decirles a ustedes gracias y ante ustedes agradecer a Dios. Permítanme decir gracias Dios por tener esto. Gracias Dios por tener una familia y un hogar para volver cuando hay tantos que no tienen donde ir. Gracias, gracias Dios por tener tan poco que pedir pero tanto que agradecer. Señoras y señores. Gracias. Gracias. Gracias.